¡Corran amigos! ¡Aaah! ¡Corran que Huggy Buggy los va a atrapar! ¡Nooo! ¡Vean quién sale! ¡Mumelon Legs! ¡Nooo chicos! Vean esto, salen unas garras, luego salen otras garras, salen las patas chicos ¡Y! ¡Vean todos los jugadores! ¡Vean todos los jugadores! ¡Tienes que hacer misiones! ¡Hola! ¡Miranita plantanera! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba chicos! Hoy veremos el trailer oficial de Puppie Playtime 3 chicos Project Playtime, el trailer oficial chicos Ya yo me suscribí, activo la campanita y también le doy like para no perderme ninguna de estas cosas chicos Estoy que me da algo chicos, estoy que me da algo ¿Cuántos de ustedes están esperando este juego desde hace mucho tiempo? Esperemos que nos den la fecha de lanzamiento porque en este canal vamos a estar haciendo este juego porque si chicos Así que pégense un like, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones que suena Ok chicos, vamos a empezar Ok, vamos a ver este trailer Ok, ok, ¿qué es esto? Ok, ¿qué es esto? Ok, oh chicos, miren ¡El dino! ¡Ay! Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto chicos? ¿Amongus? ¿Esto es Amongus? ¿Qué es esto? ¡El impostor! Ok, vemos, ah miren chicos, miren a Daisy ¡Ah no, ese no es Daisy, esa es la gatita! Ok, ok Ok, ¿pero qué es esto chicos? ¡Miren chicos, hay un Poppy! Ok, no lo voy a parar mucho aquí en esta vez chicos Hay como un Poppy ahí Ok, el Among Us lo agarra el verde Ok, está tierno chicos, está tierno Ok, fíjense bien chicos Que las personas que tienen ese traje Tienen un número aquí al lado Y aparte tienen un logotipo Que parece la flor de Poppy chicos Ok, vamos a ver Ok ¡Ay! ¡Ay chicos! ¡Un peluche endemoniado! ¡Ay, qué horrible! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¿Lo aplastó como una cucaracha? ¿Qué? ¿Qué es esto chicos? A ver ¿Qué es uno? ¿Qué pasó? Ok Ok, creo que va a pasar algo malo A ver ¡Ah! ¿Qué es esto chicos? A ver ¿Qué es esto? ¡Se lo comió! A ver Ahora lo está persiguiendo Pero Ok, pero este trailer Está súper realista Vean ¡Ay no! ¡Agarró a otro! ¡No! Solo queda el azul y el amarillo Ok, dice Ok Si ustedes no entienden Por qué son varios jugadores Y parecen los Among Us chicos Es porque Este Poppy Playtime No va a ser como los otros Que era de un solo jugador Va a ser multijugador Así que bueno Vamos a ver chicos Ok Vemos aquí Ok Cierran la puerta Perfecto Cierran la puerta Y ok Se logran escapar Ok La estación de tren La estación de tren ¿Qué? No, no, no ¿Qué es esto? ¡No! Momelo Le agarro al azul Solo queda el amarillo Player el amarillo ¡Corre! ¡Corre al tren amigo! ¡Corre al tren! Ok Entra el tren Está a salvo Está a salvo creo Ok Hay una caja Hay una caja allá atrás No sé si la ven chicos Hay una caja Vamos a ver A ver A ver Parece la caja esa Que le damos vueltita Y sale un payaso Bueno eso ¿Qué es esto chicos? Y esa caja Se está moviendo sola Ay que miedo Ok Que miedo chicos Vemos aquí La cara de 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 player chicos Ay 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 no No quiero que se abra chicos Siento que todo va a salir mal A ver Uy Ok se abrió Se abrió Ok ¿Qué? Son los pelos de Poppy ¿Eres tú Poppy? Poppy ¿Eres tú? Ja 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 Poppy ¿Qué haces ahí? No chicos Son unas garras Son unas garras ¿Qué es esto? Ay Ay Otras garras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Se lo comió ¿Qué? Ja 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 Chicos ¿Qué es esto? Se lo comió en serio Y empezó a andar el tren Como si nada Ok Ay ay no 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? Project Play Time Chicos ¿Pero qué? ¿Qué trailer más loco chicos? Vamos a ver si nos dan fecha chicos Vamos a ver si nos dan fecha A ver ¡Sí chicos! La fecha oficial Es El 6 de diciembre Del 2022 O sea ahorita Casi ya Ok chicos Dice Wish lead now on Steam O sea ya está en las listas de Steam A ver Ya está en las listas de Steam Ok Ok Hay un Ah ok El 6 de diciembre Es el acceso anticipado ¿Cómo podremos optar al acceso anticipado? Pues aquí en este canal Se los voy a decir Ahorita no sé Pero bueno Voy a averiguar Ok chicos Vamos a ver A ver A ver ¿Qué dice aquí? Ok Mob entertain Pero qué locura chicos Qué locura Necesitamos verlo de nuevo chicos Necesitamos verlo de nuevo Para analizar todo Lo primero que vemos es A este dino chicos Que está destruido Luego de eso Vamos a ir a buscarlo en Steam Ok Vemos aquí la mano La mano azul Y Para los que no entienden chicos No es que va a ser a Omongu chicos Es que Poppy Playtime Project Playtime chicos Va a ser exactamente multijugador Por lo que veo Van a ser de 4 jugadores Ok Un jugador azul Un jugador amarillo Un jugador rojo Y un jugador verde chicos Ok Aquí está el jugador verde Ok Agárrala Ok Cuando Cuando él voltea Está viendo este peluche Porque al parecer Está agarrando los muñecos De De la De la juguetería Que están rotos Y lo están metiendo en una máquina Ok Ve este peluche de Hoogie Boogie Y Opta por agarrarlo ¿Por qué no lo agarra con la manopla? No lo sé chicos Ok Lo ve ahí Se ve adorable Están todos allí Y Y Y Adorable no es Vean Vean lo que hace Se convierte en Chucky Ay Que miedo chicos Entonces El verde chicos Lo aplasta Vean Lo aplasta como una real cucaracha Y vean como queda Con la boca como una panqueca Ok chicos Vamos a ver Ok De repente Escuchan algo raro Y como Yo creo que era el hijo de Hoogie Boogie chicos Como el verde fue quien aplastó El verde es el eliminado Obviamente Vean Hoogie Boogie sin piedad Se lo Se lo come chicos Se lo come Vean eso Que miedo Y estos salen corriendo Pero vean a Hoogie Boogie Corran amigos Corran Que Hoogie Boogie Los va a atrapar No No Que miedo Ok chicos Ahí Obviamente El player amarillo Siempre es como el mejor chicos Ok Ok Vemos aquí Agarran esto aquí Y bajan la puerta chicos Aquí No Aquí piensa que están a salvo Porque van a ir al tren Pero no chicos Vean quien sale Vean quien sale Moven los legs No chicos Pero que locura es esta Ok Corran Corre 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 Este Este amarillo El player amarillo Corre aquí al Al tren chicos Ok Corre al tren Y ve una caja Y ve una caja chicos Está cansado Ve una caja Y que empieza a moverse Vean Empieza a moverse sola Ok Son estas cajas Que suenan la música Así aterradora Y después sale un payaso Se está moviendo sola chicos Vean eso Vean esa caja Vean esa caja Es el nuevo personaje El nuevo Ay Ok El nuevo monstruo De Poppy Playtime Vean 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 Ok Cuando se abre Yo pensaba que era Poppy Chicos Yo pensaba Y juraba que era Poppy Pero no es Poppy No es Poppy chicos Eran unas garras Vean esto chicos Vean esto Salen unas garras Luego salen otras garras Salen las patas chicos Y El nuevo monstruo De Poppy Playtime Está aquí No Que locura chicos De verdad Que que locura No me la puedo creer Ya estoy ansioso Por jugar Esto Porque es multijugador Chicos Incluso puedo jugar Con Con ustedes Granitas Ok Vamos a ver Project Playtime Vamos a buscar ahora En Steam chicos Vamos a buscar en Steam Aquí viendo en Steam Y vemos aquí Que ya sale En la En la tienda Chicos Vemos aquí Que hay muchos más videos Incluso está este video De acá Que 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 es esto chicos Hay otro video acá Vean Ok Hay otro video Ok Ok Este video Si suena chicos Vean esto Que es esto Ustedes vieron lo mismo que yo Es un Hoogie Boogie dorado Ok Vean esto Un Hoogie Boogie dorado Al parecer Vemos nuevas áreas En Poppy Playtime Chicos Ok Ok Vean Vean Es como un teatro Chicos Algo así como Rainbow Friend No Ok Vemos acá Como es la interfaz Chicos Dice Tienes que recolectar Las partes de los juguetes Lo que le había comentado Tenemos vida chicos Tenemos tres vidas Ok 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 Tenemos que recolectar Las partes Y creo que Arrojarlas allí Aquí está la fábrica chicos Ok Que es esto Ah Te puedes esconder chicos Te puedes esconder Vean esto Vean esto Ok Vean todos los jugadores Vean todos los jugadores Tienes que hacer misiones Esto es como un Among Us Chicos De verdad Vean el nuevo monstruo El nuevo monstruo Vean a Hoogie Boogie A Mommy LoLex Que es esto chicos Es increíble Ok Que hay que hacer Vean Aquí agarramos Hay como que varias misiones Incluso dicen que podemos ser monstruos chicos Podemos escogerse el monstruo Vean Vean Ok Pero que loco Tenemos que escapar O si no Ay Chicos Que miedo Que miedo chicos De verdad Que está increíble De verdad Que está increíble Vemos más fotos chicos Vamos a ver las fotos Ok Aquí están las fotos Aquí está Hoogie Boogie Vean aquí chicos Creo que vamos a poder incluso tener skins Vamos a incluso poder tener skins Vean Aquí está lo del teatro Vean este skin Aquí cuando seamos monstruos chicos Vean el monstruo Que horrible Ok Vean la skin de Hoogie Boogie Está increíble de verdad Ok Vemos aquí esta área Que no sé que será Vean este skin de Momilon Lex Ok De verdad que está increíble chicos Aquí abajo dice Juego con acceso anticipado Obten acceso inmediato Involígrate con este juego Mientras se desarrolla Este juego con acceso no está terminado Y puede o no cambiar en adelante Si no te entusiasma jugarlo En este estado actual Entonces debería esperar A ver si el juego avanza Más en su desarrollo Más información Voy a averiguar chicos Como podemos hacerlo Como podemos hacerlo Para poder chicos Para poder tener el acceso Anticipado Chicos Para poder jugar Este juego Que se ve increíble Vean el monstruo chicos Yo creo que ustedes vean El nuevo monstruo Está papachongo De verdad Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado chicos Vamos a esperar Que podamos tener El acceso anticipado De Project Playtime chicos Espero poder jugarlo Y divertirme un montón Espero que este juego Sea lo que hemos esperado chicos Poppy Playtime En multipugador Debe ser una locura chicos Así que bueno chicos Chaito chaito Dijo Monchito